Algo delicioso puede ser doblemente delicioso. Prueba las nuevas Ducales Provocación Cookies & Cream, una combinación doblemente deliciosa. Todo el sabor del toque secreto, semi-cubierto con chocolate blanco mezclado con trozos de galleta. Ducales, las galletas del toque secreto. Algo delicioso puede ser doblemente delicioso. Prueba las nuevas Ducales Provocación Cookies & Cream, una combinación doblemente deliciosa. Todo el sabor del toque secreto, semi-cubierto con chocolate blanco mezclado con trozos de galleta. Tucales, las galletas del toque secreto.